¡Jefe! ¡Tres, dos, uno, combate! Comienza la competencia, vamos chicos a competir A luchar por su permanencia en combate Se engancha Paloma con Zumba Zumba con Paloma, Israel con Alejandro Baybor Que saca una buena ventaja La Chabela me ha dado unos saluditos y ya se me perdieron ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El equipo verde saca ventaja, el equipo rojo lo está alcanzando No está dicho nada hasta el final chicos, ¡vamos! Ahora ahí está el enredo Ahí está el enredo, pero el equipo verde sale bien del apuro Ahora no se puede equivocar porque el equipo rojo va con todo Se había enganchado Muy lento el rojo, señor Y lo vemos Junto para el verde Y se fastidia, y se fastidia más acá es Mario Iribar Pregúntale a Mario Sí, Mario, ¿qué puede pensar? El señor Iribar se pasa renegando todo el programa ¿Sabe por qué me pasó renegando, jefe? ¿Por qué, señor? Porque quiero ganar, jefe, porque me gusta ganar Porque hay mucha gente que tiene esperanza que ganemos Y me revienta, me revienta a ver cómo perdemos Entonces, porque Paloma no se puso unos lentes Porque Paloma chocó con el Con el mototaxi que tiene ahí la valla Custer, custer, señor, custer Porque nadie pasó el camino a la piscina Porque acá no pueden trepar un Un rodillito que mide un metro, o sea Porque la china no sirve Ahora, también, pero Mario Le está dando un poco la razón a lo que había dicho Eso es verdad Este, Bania, entonces, hace un momento Sí ¿No? Un poquito nada más Digo Lo que dijo Bania, porque Bania no se cansó de decir inútiles a todos ustedes No, mentira, fue la Pantera se agarra Fue la Pantera se agarra ¿Esto no puede decir qué? La verdad que sí ¿Pero qué está faltando, entonces? Capacidad Vive capitán del equipo rojo Entonces, por eso, entonces, reitera lo que dice el señor Pantera Que son incapaces en tu equipo Menos tú, en este caso No, 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 no estoy diciendo eso Estoy diciendo Yo no dije nada No sé cómo explicarlo, de verdad Señor Schuller, ¿tiene capitán del equipo rojo? Así es, señor Cristian Domínguez, acá está Hace tiempo que no aparece Yo quiero que no depende de un capitán O sea, te la pongo así A la selección peruana Le traigo a Guardiola El ex técnico de Barcelona Y no va a ser el mejor equipo, ¿me entiendes? Acá al equipo rojo le puede ser cualquier capitán Pero tiene que tener una buena dirección, señor Cristian es muy buen capitán para mí Pero necesita que cada uno ponga de su parte también Porque el equipo son todos Perdón, ahora, Mónica ¿Dónde está Mónica, verdad? No sé, Mónica, me saqué el día de hoy Y siempre cometen errores tan tontos que yo me vuelvo loco Si creen que reniego todo el día Díganme si no es para menos, de verdad O sea, yo todos los días vengo y me concentro al máximo Intento cometer el mínimo error Y me esfuerzo, ¿verdad? Y me da rabia perder por tonterías Bueno, más adelante Entonces demuéstrenle cómo se compite en este segundo turno Colóquese su posición Segundo turno, señores Rápidamente Vamos, vamos, vamos A la cuenta Tres Dos Uno Combate Vamos Vamos a ver si puede, de alguna manera u otra El equipo rojo mejorá Porque hasta el momento el equipo verde se está llevando Y nuevamente es el problema Claro, son pequeñas fallas Que hacen Que hacen Un gran problema, vamos Que al parecer tiene que ver con las mujeres Se va con todo Se demora Paloma Otra vez Se demora Zumba Se demora Paloma Se demora todo el mundo Pero que está fácil Esta prueba la gana el equipo verde El equipo verde entonces gana esta competencia Esfuércense chicos Falta mucho pan por rebanar Adelante Pipi